saludos buenas tardes una vez más estamos aquí transmitiendo hablando con los colegas en esta hora toque de que las 5 de la tarde no visita un joven en la cual desde el 2012 está en las grandes ligas pero en el papel comentarista y en nuestro idioma en español él es comentarista de los phillips de philadelphia pero es amante de licea y por si ustedes ven que puse la foto con ese colorcito azul porque digan que es muy amante fanático del licea pero es comentarista en español para los phillips de philadelphia vamos a contactar y yo dominicano que ha puesto nuestra bandera en alto también en lo que es la comunicación en las grandes ligas saludos como está maría alberto todo bien bien gracias a dios esperando que la tecnología y las conexiones nos ayude a hacer esta entrevista súper súper especial gracias dime primero cómo se escucha y cómo se ve la imagen como veo yo primero que yo soy una muy petita yo soy muy chiquita te puedo ver y escuchar muy bien muchas gracias te tengo que felicitar porque tienes la bandera dominicana detrás de ti es para nosotros un orgullo siempre ven nuestra tricolor el señor es la única bandera que tiene una biblia y dice dios patria libertad la de nosotros si la bandera nunca puede faltar yo eso es lo primero que yo siempre pongo ahí detrás yo tengo una especie de de una pequeña oficina aquí en mi casa todavía tengo que arreglar algunas cosas pero está quedando bien bien bonito y bueno pues ahí la bandera eso es lo primero Ángel Ivo Castillo para entrar en materia en este toque de queda y agradeciendo gracias a la oportunidad de tenerlo cómo usted inicia en la comunicación y ser un cronista deportivo cómo fueron esas adquiridas para estar dentro de la comunicación dominicana y más en las grandes ligas bueno primeramente gracias gracias a ti por la por la invitación y un placer un honor estar aquí contigo y con toda la gente que poco a poco va entrando ahí saludos para jota castillo el primo para martínez que también saluda y bueno yo como realmente yo creo que al igual que que todo el dominicano todo el que está en este medio en este tipo de trabajo envuelto al béisbol quería ser pelotero y yo al principio quería ser pelotero como niño obviamente no no pude llegar tuve algunos problemas de de salud dos operaciones en el estómago una cuando tenía nueve años de edad la segunda ya los 17 años de edad y entonces se me hacía muy difícil y llegó el punto que yo dije que no podía seguir jugando y entonces paré de jugar y seguí mis estudios y poco a poco pues fui avanzando en los estudios y conociendo gente que me que gente que me topé en el camino que también me ayudaron y de esa manera llegué aquí a al puesto que tenemos al día de hoy con los Phillies de Filadelfia pero ha sido un camino bien largo que podemos detallar conforme vaya vaya pasando el live bueno mencionaste yo conozco muchas personas que me ha tocado dentro del béisbol que hay sus caminos se ha visto tranchado por por problemas de salud tú dices hay usted tiene un talento grande pero cuando tú vienes a ver hay una cicatriz y lamentablemente no se da el sueño de estar en el terreno habla de educación que es la parte muy importante cómo llega la cabeza de ángel que debería prepararse para estar en el terreno pero estaba comentando bueno realmente eso fue algo digamos que pura casualidad yo en el año 97 en 1997 estaba trabajando en el 96 estaba trabajando en una compañía de seguros en la república dominicana ya esa compañía de seguro no existe y en recuerdo que en diciembre del de ese año 96 por un corte de personal me tocó la mala suerte de que me me despidieron a mí a un grupo de de personas y bueno viéndome sin trabajo a principios del 97 y ya había dejado de jugar béisbol porque la segunda operación en el estómago que yo tuve fue muy complicada entonces para el año 97 sin trabajo me parece que para febrero de ese año un amigo Igor Ureña que en ese momento era el director de el director de programación de estudio rock 88.5 que es una de las una de las emisoras del grupo de tele radio américa él me llama y él me llama y me y me y me hace una propuesta de trabajo y yo le digo bueno pero que yo de comunicación yo no no sé nada yo sencillamente siempre había tenido el interés como de de la comunicación pero hasta ese punto no había nada de nada entonces fui allá y él me ofreció el trabajo de hacer el turno al locutor que le tocara el día libre por ejemplo si el locutor de 8 de la mañana a 12 del mediodía estaba libre el lunes el lunes a mí me tocaba trabajar de 8 a 12 no hablando por el micrófono simplemente programando la música entonces si si el martes el el locutor que entraba de 12 a 5 por ejemplo estaba libre a mí me tocaba el martes de 12 a 5 y había un día a la semana que no recuerdo exactamente le tocaba el día libre a o la noche libre al que amanecía porque aunque ahora todo es computarizado pero en ese momento todavía alguien tenía que amanecer ahí en la cabina de 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 la radio entonces a mí me tocaba amanecer esa noche y así fue como entré poco a poco entonces todo fue caminando de la manera más bien posible para mí al punto que que entonces me ofrecieron estar fijo un horario y a partir de ahí entonces es que yo empiezo a estudiar comunicación tú estás mencionando una de las emisoras que nos llevó el rock a cada uno de nosotros tocó el prosofundo son de estudio al hadaki señores el que este de esa generación esa emisora precisamente era que nos colocaba toda esa esos grupos de rock y tanto nacional internacional y en el habla de anglosajona entra a estudiar comunicación y está trabajando precisamente vamos decir con una emisora que se coloca música muchos locutores juveniles de esta época está bien establecido en este momento pero cómo llegas a la crónica bueno en el 97 cuando comienzo a trabajar ahí en estudio rock pasan unos 3 4 meses y ya llega un punto que yo digo bueno pero si si yo estoy trabajando aquí déjame buscar la manera de comenzar a estudiar algo que se relacione a lo que estoy haciendo y entonces fui a la al instituto de a la escuela nacional de locución otto rivera y ahí comencé a estudiar locución y y también el curso completo de comunicación social ahí estuve casi dos años y en ese tiempo durante ese tiempo estudiando entonces a la emisora entra el periodista juan th que había salido había salido de la z 101 y entonces él fue a poner su programa recuerdo el programa se llamaba hablando con juan th y ya entonces a mí me pusieron un horario un horario fijo en la mañana entraba a las 7 a hacerle la contraparte a él en el programa la contraparte deportiva de 7 a 10 y entonces me quedaba de 10 a 12 programando música y es ahí ya entonces donde todo comenzó a tomar forma y a medida te repito a medida que iba pasando el tiempo iba haciendo mis estudios y trabajando en la emisora hasta que entonces la emisora decidió hacer un cambio de programación y todo eso y ahí nosotros salimos de la emisora a estudios rock 88.5 a la crónica como llego como tú me preguntas bueno en el año 2001 es cuando yo me mudo a los eeuu ya yo había ya yo había trabajado con allá en el en la emisora 88.5 con juan th había trabajado también en esa misma emisora con alfredo freites y luis concepción que en las tardes tenían un programa que se llamaba café virtual el programa y entonces yo le hacía la parte deportiva o le ayudaba con la parte deportiva entonces cuando llego aquí a los eeuu en el año 2001 empiezo simplemente a hacer todo tipo de trabajos y en el año 2004 conocí a arelis reinoso que no sé si tú la conoces la mamá de al holford pero me la va a mencionar una de nosotras una de las cronistas importantes señores a areli dios mío ahora tú sabes que está del niño pero sigue haciendo su trabajo a través de las redes sociales si arelis vivió aquí en filadelfia desde el año 2001 más o menos cuando yo llegué hasta que al llegó a la a la nba drafteado por el equipo de atlanta y entonces cuando yo realmente cuando yo me encuentro con ella la primera vez fue en una tienda y a mí me pareció su cara se me pareció y yo yo me le acerqué y le dije mire yo la conozco usted no sé de dónde pero yo la he visto y ella me dice bueno yo soy periodista estuve en la república dominicana siempre cubriendo eventos deportivos y quizás si a ti te gustan los deportes me viste ahí yo dije bueno pues tiene que haber sido ahí entonces ella me me dice que está trabajando en un en un periódico latino aquí en filadelfia en ese momento y yo le había dicho el tipo de trabajo que había hecho en la república dominicana y y que nunca había escrito pero que si ella necesitaba alguien que le le colaborara en el periódico que yo podía hacerlo que no tenía que pagarme y que como yo nunca había escrito si ella entendía que a cada una de mis columnas había que hacerle alguna alteración que se sintiera libre de hacerlo ella entonces me da la oportunidad en el año 2005 de entrar a un periódico que en ese momento se llamaba impacto latino newspaper aquí en filadelfia todavía el periódico está funcionando está corriendo y en el año 2006 ella me lleva a en el año 2005 también me lleva a cubrir los juegos de los philips por medio al periódico así es que de esa manera es que yo comienzo realmente a meterme en el mundo del béisbol aquí en los eeuu 2005 fue que fue el año que comencé a cubrir a los philips para el periódico oh my god señores que para comer este mundo es chiquitito es redondito pero tú toparte con a rey carreris reinoso quien no no es sólo la madre de al harford es una de las cronistas también respetada en nuestro país porque su opinión su trabajo lo ha logrado aquí y todavía como reitero sigue sus trabajos en redes sociales ángel pero a pesar de que empieza 2005 a realizar estos trabajos entrar de lleno en la crónica como logra establecerte en un equipo tan importante de béisbol que son los philips de filadelfia bueno como te dije en el 2005 es cuando yo comienzo a cubrir al equipo para el periódico en el año 2006 arely se estaba embarazada de su segundo hijo y entonces es a ella que le ofrecen el puesto de comentarista con el equipo de los philips que pasa que como ella está embarazada ella me llama y me dice mira yo creo que hay una buena oportunidad para ti te voy a recomendar me ofrecieron el trabajo a mí pero realmente yo no puedo porque estoy embarazada y además cuando cuando al horford su hijo sea drafteado en ese momento no se sabía dónde iba a caer cuando a él lo drafteen yo me voy a ir a vivir donde él le toque ir a jugar entonces no quiero aceptar el trabajo por un par de años o por menos de un año y entonces tener que irme ella me recomendó hizo la recomendación yo fui hicieron una me hicieron una prueba conjuntamente con dos muchachos más y al final me dieron el trabajo a mí y es en el año 2006 que yo comienzo a trabajar con los philips la temporada en 2006 nunca se me olvida fue domingo 7 de domingo 13 de abril del año 2006 en un juego contra colorado contra los rockies de colorado en filadelfia ese fue mi primer juego con los philips y como yo me iba a desperdiciar y no tenerte a ti porque es una historia de verdad conmovedora y especial y también es una historia de valor ¿por qué? porque no lo puedo tomar yo te voy a recomendar a ti pocas veces vemos ese compañerismo ese valor profesional de una persona preparada y poderte dejar a ti fluir o sea no ponerse egoísta eso hay que valorarlo son cosas que uno no ve que nada más tú la estás viviendo pero ahora viene esta pregunta ¿cómo encajas dentro de los philips? se lavó en español siendo dominicano viendo muchísimo dominicano en esa gran carpa ¿qué tan ha sido la experiencia para que Ángel Ivo Castillo sea una de las caras latinas en ese equipo? bueno al principio fue para mí fácil porque al final se trata simplemente de tomar un micrófono y hablar de béisbol que es lo que prácticamente estamos haciendo tú y yo aquí yo sé que estamos hablando de mi trayectoria pero tiene que ver con el béisbol entonces de ser un gran fanático del béisbol toda mi vida pues agarrar un micrófono al principio para una persona que nunca lo había hecho quizás el miedo escénico hubiese sido un problema pero como ya yo había trabajado en la República Dominicana en algunos medios de comunicación pues no se me hizo difícil la diferencia era que cuando estás en un programa de radio o de televisión te vas por un guión vas siguiendo un guión aquí no aquí estás mirando lo que sucede en el terreno en el momento tienes que ir describiendo lo que sucede y a la vez adornando lo que sucede con algunas estadísticas para que no sea solo bola y strike, bola y strike entonces esa primera semana fue un poco difícil pero a medida que fue pasando el tiempo pues ya me fui soltando y bajaba al terreno hablaba con los peloteros que en ese momento creo que Bobby Abreu era el latino más importante el venezolano Bobby Abreu era el latino más importante aquí en el equipo de Filadelfia y bueno pues también la gente que estuvo ahí conmigo me ayudó mucho pero principalmente Arelis, Arelis Reynoso para mí yo siempre se lo he dicho a ella siempre tengo comunicación con ella constantemente y siempre le digo que si no hubiese sido por ella yo no hubiese llegado a donde estoy aquí ella me dice que no, que eso no es así pero realmente si no hubiese sido por su ayuda no solo por la recomendación que hizo de mi persona sino por todo lo que ella hizo por mí después de ahí aconsejándome, llamándome cada vez que escuchaba uno de los juegos si ella sentía que había algo que yo tenía que mejorar me llamaba y me lo decía y siempre estuvimos en pleno contacto durante todo ese tiempo pues ella y un conjunto de personas más hicieron que para mí fuera mucho más fácil el meterme de lleno en el trabajo y es una bendición, es una bendición porque Dios le da talento a cada uno y tenemos obligatoriamente responder al talento y forjarte también en una escuela tan importante la cual todos vemos pasar señores, eso tener conde, segunda planta ahí todo el que quiera entrar a lo que es la comunicación yo tengo un stop porque el coronavirus a mí no me ha dejado a mí terminar pero ahí es que estoy tú sabes que cuando yo entiendo que ya que estoy trabajando en medios de comunicación digo bueno, voy a hacer el curso de comunicación social y locución en ese momento yo pensaba que quizás era la decisión incorrecta que no era lo mejor para mí porque ya toda mi familia vivía aquí en Estados Unidos y eventualmente yo sabía que iba a venir a vivir aquí y yo decía quizás no voy a tener el tiempo de terminar los estudios porque me voy a tener que ir pero el tiempo pasa como quiera y cuando tú no tienes seguridad de lo que va a suceder cuando tú no tienes una fecha exacta del momento en que vas a hacer algo debes tomar la decisión de hacer lo que está más cerca de ti lo que más te conviene y por esa razón fue que yo fui y esos casi dos años que yo estuví ahí fueron los mejores, los que más yo aprendí realmente de verdad y mira donde está tal vez sin imaginarte que iba a formar parte históricamente, qué decirlo de los dominicanos que están en Grandes Ligas no tanto en el terreno sino en la parte de comunicación que es una parte tan importante y donde hay tanta competencia y tú lograr establecerte estamos en un año en la cual la Grandes Ligas ha sido golpeada pero antes de revisarte esta pregunta ¿cuáles han sido tus bajas y altas dentro de esta carrera y claro ejerciéndola en este equipo de Grandes Ligas los Phillies de Filadelfia? Bueno, bajas no he tenido yo creo yo creo que desde el primer momento que yo comencé a trabajar con los Phillies que tengo que terminarte la historia porque realmente no han sido solo los Phillies yo estuve con los Phillies 2006 al 2008 y entonces entonces me hacen me hacen la oferta para ir a trabajar con los nacionales de Washington en el 2009 que en ese momento el manager era Maniacta y entonces la oferta que me hicieron yo entendí que era buena me fui a Washington y estuve ahí unos cuatro años en Washington no, tres años desde el 2009 al 2011 en el 2011 entonces lamentablemente el área triestatal ahí de Washington Maryland y Virginia es una es una área en donde la gran mayoría de los latinos son centroamericanos y a ellos no les gusta el béisbol lo de ellos es el fútbol el balompié y el equipo entonces decidió no ir más con la transmisión en español pero entonces en el 2012 yo regreso a los Phillies y del 2012 a la fecha he seguido aquí o sea que ha sido del 2006 a la fecha con los Phillies con los nacionales y luego regresando a los Phillies de Filadelfia altas bueno el haber tenido la oportunidad de vivir momentos muy grandes yo he tenido la suerte la dicha de estar en algunas algunas fechas muy importantes en el béisbol a mí me tocó ver el honrón número 400 de Albert Pujols a mí me tocó trabajar narrar el juego ganado número 300 del zurdo Randy Johnson que lo ganó allá en Washington contra los nacionales cuando él pertenecía a los gigantes de San Francisco he trabajado en algunos juegos sin hits he estado en playoff he ido a series mundiales o sea que ha sido realmente satisfactorio el poder haber estado aquí desde el año 2006 hasta la fecha es un gusto cuando tienes privilegio uno tiene que ver la televisión pero cuando te da ese privilegio de estar como dicen en primera fila y ver esos momentos históricos que están escritos es demasiado pero además además de eso el poder ir a sitios que yo de niño soñé yo yo crecí siendo fanático de los Dodgers de Los Ángeles y yo siempre decía yo tengo que ir al Dodger ese día en algún día entonces el poder ir ahí el poder compartir con gente que yo veía por televisión y de niño siempre soñé estar con él como el Don Jaime Jarrín que es la voz de los Dodgers de Los Ángeles el poder conocer tanta gente en Nueva York en Washington en Atlanta en Chicago en todos los sitios que hemos ido pues ha sido ha sido muy bonito para mí tener tantos amigos de la crónica deportiva que realmente me han ayudado y me han aportado mucho eso es algo que yo te lo puedo también poner en la lista de altas que tú me preguntaste pues fíjate que hace unos días pude también tener aquí a Don José Mota este dominicano que también hizo historia que tú no puedes hablar de él que ha podido conjugar trabajar con los dos idiomas que se ha tenido la oportunidad de verlo de cerca también como tú hablas que te han aportado y ayudado para que tú sigas creciendo en este medio que no puedes hablar de él bueno a José casi no lo veo porque como él trabaja con los angelinos de Anaheim y nosotros trabajamos de este lado hay una gran diferencia este año lamentablemente por el coronavirus no va a poder ser pero este año los angelinos debieron venir a Filadelfia a jugar una serie de tres partidos pero yo sí he compartido con él la última vez que lo vi hace unos cuatro años cuando precisamente los angelinos venían a jugar a Filadelfia y aquello fue algo loco en el estadio porque fue la primera visita de Mike Trout aquí como jugador Mike Trout que nació en un pequeño pueblo de New Jersey se llama Mugel que está a unos 15-20 minutos de Filadelfia y entonces debido a ser la primera visita de él como jugador pues aquello fue una locura y bueno esa fue la primera vez que tuve la oportunidad la segunda vez que tuve la oportunidad pero la primera que realmente pude sentarme a hablar con José Mota bastante tiempo y bueno Mota es un ejemplo para mí para todos los no solo dominicanos sino los que están en este medio como tú dices él el haber nacido aquí el haberse formado aquí también le ayudó bastante y por eso puede trabajar en el área no solo en la transmisión español de su equipo sino también en inglés es un tipo que viene de una familia que es netamente veisbolera su papá todo el mundo lo conoce y para mí es un honor haber tenido la oportunidad de compartir con él he recibido algunos consejos de él siempre nos mantenemos en contacto especialmente por el Twitter y la verdad que para mí Mota es un tipo del cual uno lo único que puede hacer es aprender y no eso porque si nos ponemos a pensar señores dos dominicanos están en dos equipos América Nacional pero los dos equipos son rojos pero aquí tú no sigas rojo tú sigas Licea y cómo que se nace esa pasión porque te vemos en tu red con tu gore muy orgulloso de los tigres de Licea ¿ha tenido pendiente o pensado que se te puede dar una invitación y venir a comentar o a narrar un equipo de un jueguito de Licea bueno lo primero es que ser Licea viene porque yo vengo de una familia Licea en mi familia mi papá mis hermanos son Licea mi mamá es aguilucha pero mi mamá no es fanática ella no nunca fue nunca fue esa gran fanática al punto de que cuando ella cuando Licea y Águila se enfrentan ella dice que prefiere que gane el Licea para que yo no me no me sienta deprimido pero pero sí fue mi mi papá mi papá fue el que el que me llevaba al estadio entonces uno de niño siempre sigue al papá y por eso fue creciendo ese ese amor al Licea pero tú sabes que después que yo empecé a trabajar en medios de comunicación especializado en béisbol en béisbol he tratado de ser lo más objetivo posible yo creo que tú puedes ser fanático sin perder la objetividad y lo principal es respetar al al fanático contrario yo creo que yo creo que la grandeza del Licea y es la misma que tienen las águilas y los demás equipos cada cada quien ha ganado el Licea ha sido el más ganador siguen águilas escogido pero realmente cada equipo de la liga americana de béisbol es importante y por ende cada fanático lo es pero como te había mencionado tal vez te han hecho la invitación o dentro de tu agenda ¿se podría lograr una fecha histórica de que Ángel Vox venga a la República Dominicana a realizar su trabajo como comentador o narador de un equipo aquí en el Lindon? ojalá que sí yo no sé ahora ojalá que sí nunca he recibido la oportunidad y realmente no tengo ningún problema si es otro equipo que no sea el Licea o sea inclusive las águilas que es el rival más grande del equipo por el cual yo simpatizo o sea cualquier conjunto si se da la oportunidad y la invitación pues ¿por qué no? Atención Dice Pedritín ahí que los leones el escogido él es el escogidista Juan José Soto Franco padre de Juan Soto está viendo este live él ahorita entró y preguntó que si tú eras que trabajabas con un comentarista ahí gringo malo sí no vi el comentario del señor Juan José gracias por la sintonía sí yo trabajo con el gringo malo Bill Cure le dicen el gringo malo porque él en medio de un juego criticó aquella vez el bate con corcho de Sammy Sosa y un ex compañero dominicano dijo usted es un gringo malo y de ahí en adelante todo el mundo le llama gringo malo al punto al punto de que ningún pelotero lo conoce por su nombre todo el mundo lo conoce como el gringo malo oh my god pero mira como mencionamos eso histórico porque hoy salió en SPN y varios portales que ya se va a realizar este documental de Sammy Sosa y Mike Maguire que tú puedes hablarnos sobre eso bueno eso fue el 14 eso será me parece que el 14 de junio comenzará ese documental yo estaba allá en la república dominicana cuando esa esa guerra de cuadrangulares yo creo que la gente que vivió ese momento se va a dar banquete con ese documental con esa serie y el que no lo pudo vivir por un asunto de edad de que estaba muy pequeño va a tener la oportunidad de quizás ver uno de los años más especiales que ha tenido el béisbol de grandes ligas independientemente de lo que usted pueda decir sobre esteroides y todo lo demás yo creo que esa competencia de horrones entre Sammy Sosa y Mike Maguire fue épica y al día de hoy tiene que estar en boca de todo el que conoce de béisbol y para mí va a ser bien chévere sentarme a ver todos esos capítulos al igual como estamos disfrutando ahora de la serie de Michael Jordan y los Chicago Bulls déjame saludar a John San que está en sintonía dice él que tengo una casa en Santiago y que va a hablar con Juanchi Sánchez para que me lleve a trabajar para allá dice Juan José Juan José Soto el padre de Juan Soto que siempre se escucha por internet un honor don Juan José pero hable con su hijo y diga no nos castigue tanto con el bate que nosotros somos dominicanos igual que él ay qué chulo mira cómo lo aprovechó de una vez aprovechó de una vez para que Juan Soto no vaya a darle su palito que no vaya a quitar la carrera ay señor uno tiene que amar el béisbol pero sobre todo me gustaría que tú no no hablara los procedimientos para tú salir al aire cuáles son tus tips cómo tú te preparas a la hora de transmitir esos partidos de los fin y de Filadelfia sí antes de contestarte saludos para Wilson que dice con las águilas para Liné Ramírez que con los leones el ha escogido Jonathan Brito Joan Brito que están ahí en sintonía mira yo todavía tengo amigos tú sabes que la mayoría de los juegos de grandes ligas inician 7 de la noche 7 y 5 7 y 10 de la noche y yo todavía tengo gente que piensa que cuando el juego inicia a las 7 de la noche yo llego al estadio a las 6.30 es como llegar ponchar una tarjeta y empezar a trabajar a las 7 y no es así es un proceso que comienza bien temprano desde mi casa tú sabes que ahora con el internet la computadora uno tiene la oportunidad de prepararse desde temprano entonces yo cuando me levanto lo primero que hago es estudiar a los lanzadores del día los abridores especialmente el lanzador que va a enfrentar el equipo de los Phillies porque por el seguimiento que le doy al equipo mío pues conozco lo que están haciendo los lanzadores de nosotros en el momento entonces eso es lo primero estudiar los lanzadores que han hecho en la temporada que hicieron el año pasado cómo les ha ido en el último mes de temporada ese tipo de cosas cómo le lanzan al equipo que van a enfrentar en este caso los Phillies todo eso luego cuando llego al estadio alrededor de las 3.30 3.45 de la tarde bajo al terreno el manager siempre tiene una conferencia de prensa antes del juego y entonces casi siempre estamos ahí en la conferencia de prensa porque el manager siempre da algunas informaciones que uno usa dentro de la transmisión y luego de ir a esa conferencia de prensa pues me toca la tarea más quizás más difícil del trabajo que es tratar de conseguir una entrevista con el pelotero al pelotero tú tienes que nosotros hacemos un show de prejuego media hora antes de empezar el juego o sea si el juego empieza a las 7 7 y 5 nosotros vamos al aire a las 6.30 con el show de prejuego y en medio del show tenemos una sección que se llama el invitado del día y es una entrevista que a mí me toca hacer con algún pelotero latino entonces llegar a donde el pelotero saber en qué momento tú le puedes preguntar por un par de minutos tú tienes que saber todo eso porque así como yo te estoy contando la rutina que yo tengo tú también tienes que entender la rutina que tiene el pelotero el pelotero llega al estadio y ellos se preparan paso a paso no es como llegar allí tomar un bate tomar prácticas de bateo rodados y luego viene el juego ellos tienen una rutina bien extensa de preparación física antes de salir al terreno a tomar prácticas y todo eso tú tienes que estudiar el momento oportuno en el que tú te puedes acercar a él entonces luego que consigo la entrevista con el pelotero subo si tengo que editarla yo mismo la edito se coloca en el sistema y entonces ahí comienzo a prepararme con el line up de cada equipo a ver por ejemplo en el caso de nosotros los Phillies a ver por ejemplo Jim Segura cómo le batea Jim Segura a ese lanzador que vamos a enfrentar cómo le ha ido a Bryce Harper contra ese equipo en el pasado o sea todo ese tipo de cosas toda esa información la recojo en ese tiempo antes de que empiece el partido a las 7 de la noche para entonces todo eso uno lo usa en medio de la transmisión mira que interesante porque todo o sea estamos aquí en Dominicana claro todo el mundo tiene su mismo proceso de llegar horas no horas horas antes para la preparación de ustedes llegar a nosotros mediante el oído la radio o claro la televisión y es creo igual que el mismo pelotero la preparación de ustedes para salir al aire y llegaste también al punto de que unánimamente todos los cronistas que han pasado por aquí dicen María caerle atrás de un pelotero es difícil siempre llegan y caer atrás es difícil déjame reírme oye Juan José Soto ya los fanáticos aman hablar de jazza y dime mira en cuanto en cuanto a eso en cuanto a eso hay que hay algunos peloteros que son más reservados que otros hay otros que que es más fácil llegarle pero para el latino es más fácil llegarle al pelotero o sea porque nosotros tenemos un trato que los periodistas de otros de otros países no quiero decir nada étnico pero algunos periodistas afroamericanos y blancos entre comillas a veces se me acercan y me preguntan ¿cómo tú logras que ellos cuando te ven te den un abrazo y hablen contigo como que ustedes son amigos y yo le digo bueno dale un trato como si tú fueras amigo para que ellos te tomen algo de confianza el señor Juan Soto que está ahí Juan José Soto que es el papá de Juan Soto de los nacionales de Washington yo no lo voy a decir esto porque él está ahí pero uno de los peloteros que es más fácil llegarle es su hijo Juan Soto la primera vez que yo hablé con Juan yo simplemente llegué me le acerqué le dije ¿me puedes dar un minuto? y él me dijo déjame batear y cuando batee entonces yo te doy más de un minuto todo lo que tú quieras y así ha sido todo el tiempo claro luego que termina la entrevista tú tienes que buscar la forma de que el pelotero se quede hablando contigo por lo menos dos minutos pregúntale por la familia pregúntale cómo está su papá pregúntale cómo están sus hijos si tienen hijos y el pelotero y esa relación se va creando poco a poco en el caso de Juan Soto a mí me fue más fácil porque yo soy de Herrera y cuando yo me le acerqué cuando me le acerqué la primera vez que le dije que era de Herrera él me inmediatamente me cuestionó de qué parte de Herrera yo le contesté yo soy el barrio un riquillo de Herrera y entonces ahí empezamos antes de la entrevista a hablar de sus años en Herrera él me preguntó de mis años en Herrera cuánto tiempo tenía viviendo aquí en Estados Unidos o sea estoy poniendo simplemente un ejemplo a Juan Soto pero realmente con todos los peloteros latinos si tú buscas la forma de crear una relación que vaya más allá de que el pelotero te vea como un tipo que simplemente va a ir a preguntarte un par de cosas de ahí en adelante es que cuando realmente tú consigues lo mejor de ellos y que ellos estén siempre dispuestos a darte una entrevista señores me he quedado yo sorprendida ese es un tip María vamos a ver con qué tú lo utilizas porque lo único que tú tienes más cero es una que de boca chica pero mira qué interesante cómo la diferencia que mira pocos tenían este conocimiento de tanto o sea ubicada en el continente de los periodistas y los países de cómo ustedes pueden lograr esas entrevistas importantes para que nosotros conozcamos a nuestros superestrellas y también cómo usted elabora su trabajo entrando en materia sobre la comunicación y la crónica deportiva cómo tú has visto esta generación ha visto los cronistas dominicanos también los latinos allá en Estados Unidos cómo tú has visto el desenvolvimiento de su trabajo bueno ha sido diferente a aquellos años ochenta y setenta cuando la cosa era como más más difícil tú sabes que ahora con las redes sociales con el con el Twitter especialmente que es es para mí mi red social favorita el Twitter pues ya esos palos noticiosos del periodista que daba la o del medio de comunicación que daba la primicia ya eso casi no existe porque incluso los mismos jugadores de baloncesto de béisbol ellos mismos informan todo por sus por sus cuentas de redes sociales a mí me gusta la nueva la nueva camada que viene de comunicadores ahí yo te puedo ver a ti que que lo haces con mucha pasión que tienes el sueño de seguir creciendo en medio de comunicación y ahora por esa por la sencilla razón del internet de las redes sociales puedo decir que quizás se hace un poco más fácil porque conseguir una oportunidad en aquellos años era muy muy difícil hoy en día tu trabajo se puede ver gratis estamos transmitiendo por Instagram en donde tú no tienes que pagar absolutamente nada más que el servicio de internet en tu casa entonces que la gente te vea y que los cazatalentos te vean ahora no tiene ningún costo entonces de la nueva generación yo pudiera mencionar varios que realmente a mí me han llamado la atención en días atrás tú tuviste a Juan Nova Junior aquí a mí me encanta el trabajo que él hace con el Licey en las redes sociales me encanta también el trabajo que hace el hijo de Rolling Fermín que lleva su mismo el mismo nombre allá en Santiago lo que hace Cintia Morillo que está ahora trabajando con el Licey pero que antes de llegar al Licey hacía trabajos de de prensa escrita trabajos exquisitos de Cintia Morillo me encantaba no es que no me gusta verla en el Licey pero realmente yo creo que cuando ella estaba haciendo esos trabajos en prensa en prensa escrita pues uno tenía la oportunidad de ver un poco más de su de su de su talento mi amigo Tenchis Rodríguez en Nueva York uno de Herrera que es Enrique Rojas que para mí ha sido una de las personas que más ha influenciado en mi trabajo un gran amigo Enrique ha sido un gran mentor y pues le he sacado bastante provecho a la amistad que tengo con ellos pero la nueva generación yo creo que vamos bien yo creo o mejor dicho van bien ustedes y me parece que tendrán la oportunidad en algún punto de llegar de lleno de realmente llegar bien 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 adentro de los medios de comunicación en el área de televisión y radio allá en la República Dominicana porque el relevo tiene que venir y el relevo ha llegado poco a poco espero que otro más de una dentro de este live Techi y saludo que veo tu trabajo y siempre las confrontaciones que tiene con con Orlando Méndez señores esas dos personas me gustaría que pasaran por aquí ustedes saben todas las noches un toque de queda ver a Techi y a Orlando Méndez discutiendo lo que ellos saben hacer no entienden después sintonicen esos live Techi y Orlando Méndez Richa Bastil gracias por conectarte y Tiempo de Básquet gracias también por la oportunidad que tuvimos de entrevistar a uno de ellos de nuestro basquetbol dominicano Ángel para finalizar ya que había mencionado ese nuevo relevo que están entrando y que son también parte de la amistad tuya y que están también dentro de esta gran carrera y hermosa porque lo digo hermosa de poder comunicar del béisbol y los demás deportes que consejo tú le puedes dar a todas estas personas que están creciendo cada día realizando también un trabajo tal vez con un objetivo de trabajar con un equipo de grandes ligas o claro de hacer una marca bueno que vean el ejemplo mío la carrera mía realmente no comenzó en el 2006 con los Phillies la carrera mía comenzó cuando en las noches en mi casa yo bajaba el volumen de mi televisor en mi habitación y comenzaba a narrar el juego o sea yo era un niño yo tenía el sueño de llegar a trabajar con un equipo de grandes ligas o de béisbol yo no yo pensé iba a ser pelotero pero realmente no fui no tenía el talento para ser pelotero y entonces reconocí rápido que de la única manera que podía llegar a las grandes ligas era por otra vía yo he visto consejos que ha dado Manny Acta y otros que se le han pasado durante esta cuarentena haciendo live en Instagram y Manny dijo algo que él tiene mucha razón y que yo también lo he pensado así si usted no llega como pelotero recuerde que el pelotero necesita un abogado que la familia del pelotero necesita un doctor que la familia del pelotero necesita un contable que necesita un abogado o sea si usted usted quizás no se imagina la cantidad de trabajo que hay envuelta en béisbol o en deportes que no necesariamente tiene que ser el atleta en sí o sea usted puede llegar a las grandes ligas como llegué yo como han llegado otros yo creo que simplemente es seguir tus sueños seguir trabajando preparándote yo creo que al final de todo la preparación la educación es lo número uno y si tú piensas que lo vas que lo puedes hacer no dudes aunque haya gente en el barrio relajándote porque hay mucha gente que trata también de quitarte el sueño diciéndote que no lo vas a hacer no escuches a esa gente simplemente sigue tu sueño de verdad mira había dicho en otro slide también de de que el béisbol porque como era como es el béisbol tiene muchos departamentos tiene bastante departamento yo soy de la tierra que ahora mismo el 95% tengo que decirlo están las academias de béisbol establecidas en Boca Chica una costa turística donde siempre se había hablado mal y me pregunta ¿y por qué están las academias aquí? ¿entiendes? porque son un sector turístico pero si tú le das como decimos a nuestro lenguaje popularmente tú puedes entrar a cualquier academia y dentro de cualquier departamento porque el terreno sabemos el talento de las personas para estar en terreno pero si tú tienes el talento para estar en un departamento dentro de un equipo úsalo y ponlo a producir en diciembre en diciembre pasado yo fui al país tenía casi cuatro años que no iba y fui para unas actividades que había en la academia de los philips y yo me sorprendí o sea la cantidad de empleo que genera que grandes ligas en la República Dominicana es increíble entonces partiendo de ahí usted puede iniciar una carrera que lo puede llevar a ser un coach a ser un manager o a trabajar en el área de preparamiento físico de un equipo de grandes ligas entonces son muchas las cosas que realmente el béisbol de grandes ligas te puede ofrecer y por esa razón este negocio genera más de 10 mil millones de dólares al año no es solo los sueldos que le pagan a los peloteros que están ahí en ese número ese número que usted ve cuando usted escucha 10 mil millones de dólares piensa que quizás todo el dinero va a los peloteros no usted puede iniciar cualquier tipo de carrera pero siempre tiene que tratar de reconocer primero qué es lo que usted quiere hacer y segundo darle con todo sin miedo a nada buen buen punto darle con todo sin miedo a nada señores un like sin desperdicio espero que para esta temporada si papá Dios permita que pueda aunque sea unos 60 partidos como mínimo porque qué decir así escucharte y ver tu trabajo déjame saludar a Juanita dice Onésimo Cabrera y contestando una pregunta que va relacionada a lo que a lo que tú me acabas de preguntar a lo que me acabas de preguntar Pedritín hace esa pregunta si va a haber temporada yo creo que vamos a tener béisbol de Grandes Ligas este año yo no sé si va a ser un calendario de 80 100 o 60 partidos pero yo y no es que yo quiera ser simplemente optimista yo creo que vamos a tener una temporada recortada pero vamos a tener béisbol y al señor Juan Soto Franco que pregunta si los fanáticos aquí en Filadelfia ya aman a Bryce Harper 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 es ya lo viste ya lo viste Bryce Harper Bryce Harper conectó con Filadelfia inmediatamente yo no sé si él lo hizo por sí solo o si algunos asesores le ayudaron pero algunas de las cosas que él posteó en sus cuentas de redes sociales le ayudaron bastante y aquí en Filadelfia lo adoran y te puedo colaborar con algo de Bryce Harper señores el que entra a sus redes sociales el hombre está nuevecito preparándose como que ahorita que él va a jugar no no lo entiendo pero hay algunas veces como hablando así cortito y rapidito porque ya me está me está diciendo el tiempo por fin señores estoy viendo el tiempo de los likes yo no lo miraba como los peloteros se preparan en esta temporada en la cual iniciamos no como muy a gusto pero papá Dios sabe por qué pero cuando te dicen y él valió ese dinero porque la pregunta es esa y él valió ese dinero o sea que vayan a las redes sociales para que ustedes vean qué es lo que hace ese señor cómo se prepara ese señor y no estoy hablando con Ángel aquí es que yo entro a la vez eso sale de los peloteros y miro cómo se prepara cada uno pero la magnitud de cómo lo hace es como de otro planeta durante el año el año completo los 12 meses del año el pelotero tiene quizás un mes libre tiempo libre para ellos ellos comienzan a prepararse en el invierno cuando ya los campos de entrenamiento la mayoría de los peloteros están preparados o sea que el trabajo es bastante bastante fuerte y en cuanto como tú lo dices en sus redes sociales él hace una clase de ejercicios que yo digo wow cómo este tipo puede o sea que realmente hasta el momento él su dinero se ha ganado el amor aquí en Filadelfia y ojalá que le vayan porque esto es un matrimonio que todavía le quedan 12 años ya ustedes saben Ángel Ivo Castillo de Herrera para los Filadelfia vos en español para los Filadelfia en la Liga Nacional y los invito a que sigan su trabajo entre sus redes sociales y como van a tener temporada y vamos a darle seguimiento a lo que él hace realiza con tanto amor llevando nuestra bandera en alto gracias a ti por la invitación gracias a toda la gente que se conectó y ahí seguimos en contacto cuídense chao muchas gracias y gracias por los consejos bueno yo espero que ustedes hayan disfrutado de esta de este live de esta entrevista con Ángel Ivo Castillo gracias a todos los que conectaron Juanita mi corazón gracias tú pasaste por aquí viste como es la dinámica de esto Manuel Acevedo también uno que ha pasado por aquí muchas gracias Richard si lo dije Juan Soto que voy a decirle a usted Juan José de verdad y tiempo de básquet siempre lo voy a decir son mío 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 espero ahora estar en la cabina de ellos señores esa gente tiene una cama pone una música siempre lo voy a decir y tema de básquetbol y eso entre tiempo de básquet RD hay todas las entrevistas de nuestras leyendas de nuestra nueva generación en el básquet dominicano ellos lo tienen ahí Richard haciendo un buen trabajo con Colindo con todos nuestros atletas de alto rendimiento que también lucha cada día para que esta bandera dominicana estén y ponga nuestro himno nacional a sonar en cualquier competencia internacional Manuel Acevedo gracias también por conectarte y los invito mañana jueves internacional Colombia Argentina México dos personas que también realizan la comunicación en la crónica deportiva vamos a tener al comisionado de la liga de béisbol argentina o la liga argentina de béisbol vamos a tenerlo aquí y Aileen Carrasco que es una chica la cual ha hecho un tremendo trabajo con muchos profesionales de béisbol en las grandes ligas y también de su natal país México y vamos a tener esas dos personas en jueves no en jueves de TVT sino en jueves para seguir sumando cada día más éxito así que muchas gracias de cual María Alberto desde Boca Chica y esto fue Hablando con los Coles de Boca Chica